¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Quién sabrá Dios cuántas cosas desde que te dejaste completamente triste? No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando de mi amor, y sin saber por qué no volviste De mi ya ni te acuerdas, se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres, día de llegar me olvidó Cuando tú sientas las ansias de verme, te arrepientas de haberme dejado Te serías sin poder hacer nada No hallarás que mi olvido ha llegado No te vuelvas a cruzar por mi cabida Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy me vuelvas contigo Que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú, ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí, que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, te lo sé ya de memoria Y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Cada vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente en la ropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di, cariño con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas y solo porque tú No supiste su portavoz y solo porque Me vendiste con brudas monedas y solo porque tú No supiste su portavoz Pensando lo mejor ¿Por qué morirme realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo conmigo Ya mañana vuelvas otra vez y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas y solo porque tú No supiste su portavoz y solo porque tú Te vendiste con brudas monedas y solo porque tú No supiste su portavoz Gracias por ver el video. ¿Están contentos? El hijo desobediente. Si se la saben, la cantan. Un domingo estando errando, se encontró con mancebos, echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Peleé con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar la espada, que atravese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida me ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me encierre en sagrado, que no me encierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Todos con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Te pareces tanto a mí. Que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar, y sé muy bien por qué lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con ella. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete, chiquito amor. Sería una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Se dijeron que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lucé y yo jamás le dije nada. Y a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitará. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú. Y a esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño, sé muy bien que ya te vas Mira esa que hoy te ama, que para amarte nada más Que para eso ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de mal Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Y te pareces tanto a mí Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor no me veas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder en el alcohol Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Aleluya, aleluya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Aleluya, aleluya, aleluya Yo ando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu mamá y tu mamá y tu mamá y tu hermano Me despierto de mi sueño Y en mi sueño estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Bola de bueyes! ¡Bola de bueyes! ¡Ay, Chabela! Tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues si él presto y pensando en el ayer Prefiero estar con mi bendición El tanto que me guarda en mi de hacer Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos a muerte E inolvidable Tarde yo te entro, estaré contigo para seguir Amándonos Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocio Durcan Shaila Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no sufrí Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad de su invierno La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo veo Que más triste recuerdo en lo puro Como quisiera que tú vivieras Quiero que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno 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 Amor 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 eterno ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría conocer, si me dejaras hoy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy, si me dejaras hoy. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo el pensamiento constante de amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agradan mi soledad. A veces he estado junto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar, ya fui a rezar, ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, que el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, el olvido no ha llegado. No ha llegado el olvido no ha llegado, no ha llegado el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No ha llegado el olvido no ha llegado, ni por más que intento, mi mente no te olvida. No ha llegado el olvido no ha llegado, ni por más que intento, mi mente no ha llegado. No ha llegado el olvido no ha llegado, ni por más que intento, mi mente no ha llegado. En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo No puedo extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda Por mí Porque yo fui Sigo siendo Sigo siendo Yo seré El amor de tu vida Aunque maldita Aunque maldita Con tu dueño Con tu dueño Lo siento Lo siento por él Porque yo seré Sigo siendo Yo seré El amor de tu vida Aunque maldita Aunque maldita Yo seré Yo seré Yo seré El amor de tu vida Yo seré Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía Encontrará Y en el mar De flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda La vivienda República Dominicana Centro Suramérica Asia y África España Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía Encontrará Y en el mar Y en el mar Lleva Y en las tumbas Y en las tumbas Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Y en las tumbas Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Por un amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Creo que sí Ay Por un amor Por un amor He llorado Pobre de mí Pobre de mí No sufras más No sufras más Mi pecho que late Tan solo Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Y que no Ni te traigo Una penita De mi corazón No No sé que mucho me quiere No sé que mucho la quiere Pero eso Pero eso a mí Pero eso a mí no me quita Ya me una penita En mi corazón Y tengo celos Y tengo celos de todos Que a mí te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos De ti Si tengo celos De ti Si tengo celos De ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Te daigo una penita En mi corazón Yo sé que mucho me quiero Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Te daigo una penita En mi corazón Tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si te hago celos de ti Si te hago celos de ti Si te hago celos de ti Le mandé una carta a Esther Dice vivo agradecido del tiempo que me has querido También te supe querer Si tu amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si tus labios no me esperan No voy a rogarte yo Por fortuna se perder Ganaré cuando se fuera Eso es lo que voy a hacer Me ha nacido en otro amor Me ha dejado un cruel dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos De otro amor Vamos, nos van rápidamente Que alegría Mi большое Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz, lo deseo de corazón Guarraí yo la experiencia y hasta nunca un verán amor Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos que nos vamos a llevar O somos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores Y lo digo en todas las plazas donde yo me presento No es nada Venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto que lo único que nos vamos a llevar es Un puño de tierra y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón Cantando voy por la vida Me va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que quiera La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios Mi amor Mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que exista Pero hasta allá donde tú te encuentres Antes de haberme llegado Antes de llegar mi olvido Tú sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No sabrás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la media Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sus amores, tus deseos, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Te vio a comprender que nunca serás mía, el día de una vez, por parte de mi vida Pero este eterno corazón, no te olvida, no te olvida, aunque le busque un buen color Cada día, cada día, porque este eterno corazón Se empeñado, se empeñado, vivir tan solo para ti Aunque tú no vienes caso, porque este eterno corazón Porque está tan largo corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Dos almas que en el mundo, a mí ha unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos Por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor Lozábamos la vida, como jamás se vio Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio, que nos separó a los dos Y desde aquel instante, mejor sería morir Ni lejos, ni lejos, ni distante, podremos ya vivir Un día en el camino que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de oro que nos separó a vosotros Y desde aquel instante mejor sería morir Ni lejos ni distante podremos ya vivir Ni lejos ni distante podremos ya vivir Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chúpe me lo sé, echaré a todito Esta noche me echo a Pedro le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos uno de patrón me aviento Chupadilla Tráigame a don Pedro, écheme a José Cuervo Le doy un día de San Presidente y una de Bucanas También entro Mío Échale suegra Estamos borrachas Si se descuida a don Julio me lo echo con limoncito Y a que se crea gimador le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Quién ver? ¿Les bailamos de cartoncito? ¿Le enseño a alguien más? Cosaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos auses se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y en fuera ¡Qué bonita vida me cae! ¡Que arriba las viejas borrachas! ¡Borracha! Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos Ya me dio una tarantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? ¿Es que Más alto que la salida volaba junto a ti Más alto que la salida y desea él caer Más puro que un rayo solar Así era nuestro amor Más como no pude manchar Su humedad y honor Que si te dolió Cuando volví a pensar mucho amor Contra las cosas malas No comprendo que sufrir Es parte de vivir Y comprendo que caer Es parte de aprender No comprendo que caer Es parte de caer Y comprendo que caer No es parte de amar Más alto que la salida Más alto que la salida Tan solo por mi estupidez El vuelo terminó Y si quiero yo No es parte de caer No en compassionate No es parte de caer No es parte de RYAN No es parte de caer Montra economista No es parte de caer No es parte de caer Que llorar es parte de fallar, y comprendo que fallar no es parte de amar. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 AudioJungle